Yo siempre acostumbraba a hablarles en inglés para apantallar a sus pocos. Ya no lo hago, ya ahorita las cosas están perdidos. Pero saben qué, estamos muy felices en esta situación. Esperamos que los pocos ya tengan la primera situación. Los bookies esta noche. Gracias a Dios. Gracias a ustedes. Aquí están toda la vuelta al mundo. Gracias. 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 Gracias.